Y para conocer más sobre la investigación de la Organización Mexicanos en Contra de la Corrupción, tenemos en la línea telefónica la periodista Telma Gómez, quien participó en esta investigación que corroboró las irregularidades que a su vez había detectado la Comisión Nacional Bancaria sobre estas tarjetas para los damnificados. ¿Cómo estás, Telma? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Telma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos espacio para hablar de este tema. Pues, Telma, ¿qué decir de la respuesta de este señor Vigilio Andrade que no, pero no hubo dolo en la duplicidad de tarjetas, que el dinero está en el banco resguardado y que, pues, no es cierto? Mira, nosotros ayer leímos con atención este comunicado en donde das respuesta. Lamentamos mucho que nosotros buscamos justo a Bansefi antes de publicar nuestra investigación, justo para que nos explicara por qué habían emitido tarjetas de más a nombre de varios damnificados y en ese momento se nos dijo que no iban a hablar porque la investigación estaba en curso. Sin embargo, ayer por la tarde nos esperamos en una entrevista radiofónica que dio y después con el boletín que ellos argumentan que esta duplicación, que nosotros no hablamos solamente de duplicación, porque hay casos en donde se emitieron hasta 34 tarjetas a nombre de un beneficiario, de un damnificado, que esto se dio por problemas operativos y por la urgencia de atender a los afectados por el sismo. A nosotros lo que nos llama la atención es que esta urgencia de la cual la hacen referencia y que los llegó a emitir 34, 26, 14, 10 tarjetas a nombre de una sola persona, pues cuando nosotros vamos a buscar a esos damnificados a donde viven, pues resulta que encontramos a gente que ni siquiera ha recibido una de esas tarjetas. Entonces ahí es donde nos preguntamos que esta urgencia pues en realidad no se refleja en los hechos y en el campo. En ese sentido, a partir de la investigación que ustedes realizaron de ir a corroborar los nombres de las personas que aparecían en estas irregularidades de la Comisión Nacional Bancaria, ¿ven alguna operación orquestada para este desvío de recursos? Nosotros lo que te podemos decir es que lo que encontramos al buscar a estas personas que aparecen con más de 10 tarjetas a su nombre, pues encontramos a gente de bajos recursos, a gente que vive en comunidades campesinas, a las 5 personas que pudimos ubicar de una lista de 11 que publica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su investigación, es que son personas que incluso, aunque tienen el peritaje o los peritos margaron su casa como para ser demolida por tener daño total, pues ni siquiera ellos se les han entregado los recursos completos que se anunció que formarían parte del programa. Está el caso, por ejemplo, de Reinaldo Molina Espinoza, que él, su nombre aparece emitido en 34 tarjetas a las que se destinaron 510 mil pesos. A él, este hombre, solamente ha recibido una tarjeta con 15 mil pesos. El Bansefi creo que además de publicar su boletín pasiva, tiene que responder a las observaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y entre esas respuestas está el mostrar en dónde están esas tarjetas que se emitieron de más, y sobre todo, dónde está el recurso que se depositó ahí. Porque la pregunta es, ¿por qué se depositó ese dinero en esas tarjetas? Y si no había mecanismos que pudieran identificar antes de depositar el dinero, que esas tarjetas estaban repetidas, que estaban emitidas de más. Sí, oye, y Telma, también, pues la responsabilidad que tiene el exsecretario de Hacienda, José Antonio Mid, flamante precandidato ahora del PRI. Pues él, cuando se instrumentó todo este programa, pues él, obviamente, estaba en Hacienda, y aquí Bansefi depende de Hacienda. Entonces, creo que eso es algo que se tiene que aclarar justo en esta investigación que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está realizando. Y recordemos que el 2 de febrero es la fecha límite que tiene Bansefi para responder a estas observaciones de la autoridad bancaria. Y finalmente... Quisiera aprovechar... Sí, sí, no, continúa, Telma. Ajá, continúa. Quisiera aprovechar nada más para comentarles que hoy publicamos también la segunda parte de este reportaje en donde mostramos los hallazgos que encontró la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la clonación de tarjetas. Si bien ayer hablamos de estos damnificados clonados, a los que se hicieron más tarjetas a su nombre, hoy nos enfocamos a las tarjetas que sí fueron entregadas a damnificados de Oaxaca y de Chiapas, pero que a las cuales se realizaron mecanismos de hackeo, de clonación. Se sacó dinero de esas tarjetas. La Comisión Nacional... Sí, dígame. Que esa era la denuncia original, digamos, ¿no?, que detonó todo esto. Así es. Fue por estos casos que fueron denunciados por los propios damnificados que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores comienza esta investigación. Telma, ¿y esta es una operación orquestada, preparada, con antelación? Nosotros creemos que no somos los más indicados para poder responder a esta pregunta ni emitir juicios. Nosotros lo que estamos haciendo justo es investigar. Y mostrar las pruebas de que, por lo menos, hay damnificados que no han recibido tarjetas, que el programa no se ha desarrollado tal y como se diría. Bueno, pues muchas gracias. Es el colmo que, en ese momento de dolor, todavía de lo que perdieron nuestros queridos compatriotas, ahora se les quita el dinero. Es verdaderamente ya llegar a extremos del colmo de los colmos. Muchas gracias, Telma Gómez, periodista de Mexicanos contra la Corrupción. Gracias a ustedes y los invitamos a que lean nuestras investigaciones en contralacorrupción.mx. Estamos en contacto. Gracias. Gracias. Hasta luego.